Veamos el tiempo para esta tarde. En el norte del país, tiempo seco y cielos parcialmente nublados, con posibles lluvias cerca de la Sierra Nevada y precipitaciones de menor intensidad en La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba. En San Andrés y Providencia, tiempo seco con poca nubosidad, probables lloviznas en zonas de Providencia. En el Pacífico, condiciones nubosas con lluvias moderadas, al sur de Chocó y Nariño. Para la región andina, cielo nublado y posibles lluvias en zonas del Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Antioquia. En los llanos, tiempo seco con cielos parcialmente cubiertos, salvo en Meta y Bichada, donde se esperan ligeras precipitaciones. Hacia la Amazonía, cielos cubiertos con lluvias moderadas en Baupés, Amazonas y Guaviare. Y en Bogotá, lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente al norte, oriente y occidente de la ciudad. Ahora, mucha atención con las alertas. Alerta roja por niveles altos en inmediaciones de los ríos Mayo, San Juan, Mira y Guisa en Nariño. Alerta roja por incendios en zonas secas de diversos departamentos del Caribe, Andes y Orinoquía. Alerta roja por deslizamientos en zonas inestables de Nariño. Finalmente, alerta naranja por lluvias en el centro Océano Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descállela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.